Yo planteé durante la inconstitucionalidad de la emergencia y me salió un fallo a favor, ahora recién en diciembre, que sería como el Calibá, con la diferencia de la 27.426 y los decretos de Fernández del año 2020. Bueno, resulta que hoy me llamó una colega, ayer me dice, vos has planteado ese juicio, nos has arruinado los cálculos y tienen la competencia. Porque eso no está en la... Yo no tenía ni idea que lo habían puesto como un leading case y que ahora obligan, por el fallo que salió de mi estudio, a hacer todas las liquidaciones con ese tramo del 2020 con los decretos. No sé si usted, la otra vez en diciembre había dicho que iba a haber ese tema, no sé, bien, no me he conectado en lo que va del año con la escuelita, así que ahora no sé si han incorporado eso. No, nosotros... Sí, Martín, contéstame. En diciembre dimos una clase especial. Sí, 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 me acuerdo, pero yo todavía no tenía el fallo. El 28 de diciembre hice una escuelita informando que ya lo había programado para saciar las necesidades y es el índice, el famoso índice CUA, el que pone los aumentos superlidos. El CUA, ah. CUA, CUA. El CUA, el CUA, sí. Lo que pasa es que yo pensé que nos iban a... que había que hacer otro juicio para aplicarlo. Bueno, eso ya no lo sabemos, cosa de allá. Claro. Pero si quieren hacerlo, también Carlos explicó que el doctor había dejado cambiar los índices para la movilidad y tienen el índice para poner los aumentos superlidos también en la movilidad, o sea que lo podrían aplicar en cualquier juicio. Claro. Aprendiendo a usar los índices. Sí, sí. Para los recálculos, si lo hacen de cero con el CUA y si lo hacen en la movilidad porque empalman un juicio anterior, pueden agarrar en la movilidad y elegir el índice que dice aumentos, ley suspendida, que ahí Carlos se lo está mostrando. Pero tenés, tenés, tenés el 99, el 100, el 102 y el 103. ¿Ves que el 100 dice...? Están las distintas combinaciones. Sería el 102, aumentos suspendidos de mercancía. Claro, el 99, el 99 era con los aumentos comunes, había otro que daba el 14 y no daba los aumentos, y otro que da el 14. Todas las variantes están ahí. Todas las combinaciones posibles. Claro, lo que pasa es que uno lo aprende más cuando lo aplica en la práctica. A lo mejor lo escuchás a todas las clases, pero ahora cuando te viene lo puntual, acá tenemos la escuelita para ir a cada lugar. Cuando viene lo puntual, volvés a mirar el video. Claro, ahora sí que veo la del 28 de diciembre, claro, polla. Listo. Muchísimas gracias. Sí, te di. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes por esta... Gracias.